Música Hola, 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 hoy les traigo un nuevo video tutorial sobre como hacerte una cuenta de Medifire y como subir los archivos a esta cuenta y todo bien explicado este año 2018 actualizado Bueno, ahora nos vamos a abrir una pestaña, vamos a Medifire, buscamos Medifire en el buscador de Google o en cualquier buscador, nos vamos al primero que nos salga, Medifire y ahí nos saldrá, ahí me sale mi cuenta, ustedes se la crean, es bien fácil es una cuenta donde tú le colocas, le traduce al español, tú le colocas Sync App y ahí te pedirá el nombre, un apellido, puedes inventarlo, hacer cualquier cosa te pedirá el correo y la contraseña para que te lo guarde en esta página Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar va a ser el básico que es gratis y es el que nos conviene, lo traducimos al español y ahí arriba nos saldrá Sync App pero a mí no me sale, pero porque yo ya estoy registrado debí haber hecho este tutorial antes bueno, ahora, ahora este, ¿por qué les traigo este video? porque sé que mucha gente quiere hacer, subir sus videos y hacer tutoriales con sus propias cosas yo antes sacaba los juegos de otras personas, pero ya no bueno, nosotros lo damos desde la computadora pero antes de eso, voy a minimizar la página y lo que voy a hacer es buscar cualquier carpeta o archivo que quiera subir bajamos aquí, voy a subir un video, en este caso de Linkin Park ustedes le dan a añadir al archivo en donde le damos aquí en RAR y en Aceptar nosotros tenemos que hacer eso bien porque si no, no funciona tenemos que comprimirlo para que pese menos y además, no, es el formato donde se puede subir en Mediafire no se puede subir cualquier cosa bueno, en el Mediafire básico bueno, en el Mediafire básico nos van a dar 10 GB libres solo 10 podemos utilizar pero si ustedes hacen algo de música y cosas así para ustedes le va a estirar sola por ejemplo, yo quiero subir juegos va a ser un poco más complicado utilizar esa memoria bueno, ahí como vieron extraje lo que comprimí y ahí ya salía el video de Linkin Park estaba bien entonces está bien comprimido lo que vamos a hacer le podemos cambiar el nombre colocarle, no sé yo me llamo mi canal AlexXGamingTutorials le coloco by AlexXGamingTutorials o cualquier cosa este video está sin copyright y entonces ahora vamos a nuestro navegador le damos aquí a subir desde nuestro ordenador ahí esperamos tenemos que darle click y ahí ahí después le tengo que dar a eso o a subir archivo ya que en este caso es comprimido voy a ir al escritorio que ahí lo tengo sí, es Linkin Park lo vamos a abrir y de ahí le damos a comenzar a cargar bueno, y ahí nos comenzará a cargar en nuestra página de Mediafire después podremos compartir el link y todo eso bueno, ahí nos dice que tenemos 351 kilobytes de 10 GB ahí sale la barra de cuánto nos queda bueno, si quieren otro video tutorial no sé de Mega cómo hacerse una cuenta para Autorrent ustedes me lo piden en mi bandeja bueno, ahí de comentarios ahí como ven ya está cargando bien y listo ya cargó ahora le damos ahí para compartir el link por ejemplo dejarlo en la descripción de un video y que se descargue lo que tú subiste le damos a ese pequeño cuadradito y le vamos a dar descargar bueno, eso es solo para nosotros y ahí nos aparecerá el Mediafire en cómo nos quedará ahí dice Download pero lo que tenemos que hacer es ir a compartir y ahí nos saldrá el link nosotros solo tenemos que esperar y ahí le damos a pero que cargue y le damos a eso ahí donde dice de la clave algo así eso lo voy a sacar y ahí lo copiamos pegamos el link y verán verán que nos va a llevar a la misma página entonces eso es lo que pueden compartir al final de su video bueno espero que les haya gustado que les haya servido que hayan podido subir su archivo dejen sus comentarios cualquier duda o consulta déjenlo abajo yo soy AlexXGamingTuteless bye bye chau